Muchas gracias Rafael y nos hemos trasladado a distintos puntos de Valdivia. ¿Para qué? Para ver si podemos captar alguna de las impresiones de las personas que se, como en la jornada anterior, podíamos percibir que aglomeraban completamente las estaciones de servicio de nuestra ciudad. Como podemos apreciar en las imágenes, no hay ningún vehículo que esté llenando sus estanques, ya sea con petróleo o con benzina. Vamos a tratar de saber a qué se debe esta situación. Vamos a hablar con algunos de los bomberos. Nos encontramos, les cuento, en la estación de servicio de Rubén Darío con Picarte. Así que vamos a interrumpir brevemente a uno de los bomberos. Disculpe, estamos en directo para ATV. Bueno, cuéntenos, ¿a qué se debe que esté cerrado el servicio? Porque no tenemos abastecimiento. ¿No es debido al corte de luz? No, no, no. O sea, no queda benzina. No queda benzina. Lo que queda es para el vehículo de emergencia. ¿Y qué es lo que ocurre en las otras estaciones de servicio de la misma empresa? ¿Lo mismo? ¿La misma situación? La misma situación. Estamos sin abastecimiento. ¿A qué hora están sin abastecimiento? Estamos desde el día sábado como a las 10 de la noche. ¿Eso se debe a que las personas vinieron en masa a poder llenar su... Claro, todo el día. Todo el día tuvimos cola que se dio de aquí a la Zoyma, por ejemplo. ¿Cuándo va a llegar? No tenemos información exacta nosotros. ¿No saben? No. Bueno, muchas gracias. ¿Su nombre? Víctor Soto. Víctor Soto. Bueno, Víctor Soto es uno de los bomberos de los trabajadores que se encuentran de turno, como corresponde, pero sin poder trabajar realmente porque, como él nos decía, un desabastecimiento total en lo que corresponde a los combustibles de esta empresa que nos encontramos en Rubén Darío con Picarte, como el resto de los servicentros de la ciudad de Valdivia. Como les contamos, recorrimos gran parte de las estaciones de servicio del centro y del sur de nuestra ciudad y podemos percatarnos en terreno de que esta situación es la misma que se vive en muchos puntos de la ciudad. Hacemos el llamado entonces a las personas que no se dirijan a las estaciones de servicio, no queda benzina ni petróleo. Esta situación la vamos a estar ampliando en nuestros siguientes despachos para contarles cuándo ya se podrían abastecer las estaciones de servicio. Solamente pueden ingresar a las benzineras los vehículos de emergencia. Ellos están autorizados para poder llenar sus estanques y también para comprar combustible. Desde el Servicentro de Rubén Darío con Picarte nos despedimos. Adelante Rafael que está llamando desde otro punto de Valdivia.